Fondo Buitre, el dúo Singer Griesa, cuentan con el rechazo de la mayoría de los estados, pero con el apoyo de algunos voceros locales. Al contundente respaldo internacional que tiene la Argentina, se contrapone la línea editorial de algunos medios opositores y sus voceros. Es tragicómico que algunos que hoy velan por los intereses de los buitres Singer Griesa antes no opinaban de la misma manera. Fuimos nosotros los que fuimos a la justicia americana. Si perdemos en tres instancias, tenemos que aceptar el resultado. Si vos planteás una negociación, después aceptá lo que resulta de eso. Esto que ves acá es un buitre. Queremos hablarte de algo que se llama fondos buitres, que es muy impresionante y es algo que está pasando y la mayoría de los medios no están reflejando. Fondos buitres compran los papeles de deuda con un valor de mercado, suponente, de 25. Cuando la empresa empieza a renegociar la deuda, le quita, hace una quita de la mitad, del 50, y lo que ellos compraron a 25 pasa a valer 50 en 10 segundos. ¿Se entendió? Elliot, uno de los fondos. Elliot compró deuda externa en Perú, por ejemplo. Gracias justamente a esta compra, Perú estuvo a punto de declararse en moratorio unilateral, porque no podía pagar. Compró 11 millones de una parte de deuda externa peruana que varía a 20. y Paul Singer, uno de los operadores de Elliot, demandó a Perú. Es increíble ser un país del tercer mundo, ¿no? O sea, un particular en New York demandó a Perú en octubre del 2000 por 58 millones. Habían puesto 11. Y casi lleva al país a la moratoria. Si vos planteás una negociación, después aceptás lo que resulta de eso. Lo interesante que está pasando ahora y que tiene que ver con la evolución de estas causas de los fondos buitres es que están afectando a sectores de prensa grandes. Por ejemplo, Clarín, mirá la cantidad de pedidos de quiebra que tiene hoy Multicanal. Todos estos. Todos estos pedidos de quiebras están hechos por acreedores privados de los fondos buitres que quieren quedarse con la empresa. El tema está preocupando al gobierno porque no quiere que compañías extranjeras, fondos buitres, se queden con los medios de comunicación nacionales. De esto se trata. Fondos buitres. Si vos planteás una negociación, después aceptás lo que resulta de eso. Enorme discusión entre la participalla de la Argentina, la que dice paguémosle ya, hagamos lo que ellos dicen. Alfredo Leuco, buen día, Alfredo. Me agarraste escribiendo una carta abierta al juez Griesa, ¿no? Estimado Mr. Thomas Griesa, sepa que pronto le van a mandar la AFIP para que le haga una inspección integral que lo van a insultar por televisión en un programa que se llama 678. God Save the Queen. En Inglaterra tiene un significado. Acá significa Dios salve a Cristina. O Dios nos libre y nos guarde. El tema de la deuda tiene mucho que ver con la discusión de nuestra soberanía, de nuestra identidad cultural. Este tema absolutamente estratégico que es la deuda externa de los argentinos. ¿Dónde está la solución a este tema? La tenemos que buscar entre todos. Si en algo nos equivocamos, si creemos que esto tiene que ver con una decisión de un gobierno, de un partido político, es un tema absolutamente vinculado al destino de los argentinos, a nuestro futuro y al futuro de nuestros hijos. Estimado Mr. Thomas Griesa, acá significa Dios salve a Cristina. O Dios nos libre y nos guarde. Hay sutilezas que usted no entiende, Mr. Griesa. Por eso se atrevió a fallar en contra de nuestro país. Si en algo nos equivocamos, si creemos que esto tiene que ver con una decisión de un gobierno, de un partido político, es un tema absolutamente vinculado al destino de los argentinos. Ahora, ¿qué pasó en Argentina estos días? ¿Cuál fue la reacción al fallo de la corte del lunes pasado? Volvieron los 90. Lo que se ve acá es que el espíritu de los 90 está vivo en Argentina. Miren esto que leí en La Nación ayer. Eduardo Fidanza escribió ayer en La Nación. Paguen, háganse cargo de sus errores y déjenme ver el Mundial. Esto dice el diario La Nación de ayer. A ver, los buitres son depredadores, son una desviación del sistema. ¿Entienden? No son algo normal, son una desviación del sistema. Hace pocos días el Papa Francisco dijo lo mismo de lo que está pasando en el mundo con la concentración de la riqueza a partir del sector financiero. Y los fondos buitres son la peor cara de esa. Fíjense lo que dijo el Papa Francisco. Estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. Al centro de todo el sistema económico tiene que estar el hombre, el hombre y la mujer, y todo lo demás al servicio del hombre. Pero acá, al dentro, al centro, está el dinero, el Dios dinero. Por mantener un sistema económico que ya no se sostiene. Pero en el mundo están debatiendo sobre la hegemonía del sector financiero. Miren lo que dijo Barack Obama, el presidente de Estados Unidos. En el mundo está en discusión el sistema capitalista tal como lo conocemos y cómo evolucionó en las últimas décadas. El presidente de los Estados Unidos lo está poniendo en disputa y acá queremos volver a esa situación. Como contraste de los chupamedias locales de Singer Griesa, siguen apareciendo voces extranjeras que rechazan la lógica buitre. Facebook del cineasta Oliver Stone. La derecha ataca de nuevo en contra de todos nosotros. No es solo contra Cuba o Venezuela en esta ocasión, sino contra Argentina. Mi inteligente amigo Marcos Bisbrot escribió sobre la desastrosa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. A ver, leamos un fragmento de la nota a la que hace mención. ¿Quién le disparó a Argentina? La decisión del tribunal significa que un fondo buitre o cualquier holdout acreedor puede destruir un acuerdo existente y ya negociado de un gobierno soberano con el resto de los tenedores de bonos. Esto es algo muy importante para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales. Gracias. Gracias. Gracias.